El plan de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ya provocó en los primeros 38 días de su gobierno que 12,817 personas perdieran su empleo o sepan que lo van a perder, pero la cifra podía ser mayor. De acuerdo con denuncias de los mismos afectados, quienes en diversas manifestaciones públicas y testimonios en redes sociales acusan que fueron notificados sin previo aviso y les hicieron firmar las renuncias con métodos ilegales, hostigamiento y ninguna garantía de liquidación. El objetivo para lo largo del sexenio es prescindir de 222,515 trabajadores, pues se planea una reducción del 70% de las 317,979 plazas de confianza. El caso más sonado ha sido de los trabajadores del sistema de administración tributaria, lo que nosotros conocemos como SAT, donde de acuerdo con Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusán y Roma, han tenido contacto con más de 2,000 personas despedidas de esta dependencia, las cuales buscan defenderse legalmente. El recorte también llegó a 900 empleados del DIF de la Ciudad de México, según las denuncias de trabajadores el 28 de diciembre. Directivos de la nueva administración encabezadas por Estela Damián Peralta, le solicitaron la renuncia a más de 150 empleados de estructura y despidieron a 750 trabajadores que elaboraban por honorarios, con liquidaciones menores a las que marca la ley. También vía Twitter, el 21 de diciembre se denunció el despido de 500 empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la excusa es la austeridad obligada a eliminar programa de empleos temporales. Les avisaron a través de una videoconferencia y solo le dieron las gracias, así no López, escribió la organización Consulta para Todos en su cuenta de Twitter, donde compartió varios videos de la forma en que los empleados fueron notificados, y así muchas y muchas más denuncias. En ProMéxico, dependencia de la Secretaría de Economía, fueron despedidos 300 de los 400 empleados, pero los otros 100 también correrán la misma suerte en un proceso que concluirá en marzo. No hay justificación para despedirnos, no ganamos mucho, no somos aviadores, tampoco merecemos el trato prepotente y amenazante, comentó uno de los despedidos. Entre los afectados también están 1.080 personas de la Procuraduría de Justicia Capitalina, a quienes de acuerdo con la dependencia se adecuará a su situación laboral, por la que iniciará una reestructuración, y para ello se les solicitó desocupar las plazas que desaparecerán. Y así podemos seguir nombrando más y más despidos de personas en estas dependencias y en otras dependencias más. Entre las quejas de los trabajadores, está que no solo están perdiendo empleos en los que llevan 10, 15 o 30 años de antigüedad, sino que se van con las manos vacías, pues en muchos casos, los quieren hacer firmar la renuncia sin liquidación. Hay muchos casos de personas despedidas, algunos quizá merecidamente, pues son puestos que se los inventaron de la manga, que se los sacaron de lugares donde no existían, puestos inexistentes, que se crearon solamente con la única intención de favorecer a los primos, amigos, a los compadres, a X persona, y se inventaron puestos donde no había, para meter a la nómina a más gente conocida. Esto es corrupción. Pero hay otro panorama de personas despedidas injustificadamente y que no tenían la culpa, pero dice un dicho, pagan justos por pecadores. La verdad es que los despidos son completamente reales. No podemos echarle tampoco la culpa al gobierno y a la austeridad como lo han hecho, sino también a las dependencias, que desde hace muchos años debieron haber hecho estos recortes y no inventarse más y más y más puestos y lugares de trabajo donde no lo sabía. Pero como siempre, la última palabra la tendrás tú. Déjame saber en los comentarios si tú eres una de las personas afectadas o conoces alguna persona o tienes algún familiar que está siendo afectado por estos despidos. Por mi parte ha sido todo. Déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Mi nombre es Samuel Santiago, estoy sin pelos en la lengua. Hasta el próximo video. ¡Gracias!